El Paz de la Vida pero el recorrido acompaña bastante pero para subir es sufrido si claro claro no tio vamos vamos arriba y se recupera y se recupera y se recupera mira que baja uno abrete 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 no 20 40 an abrete abrete embud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bombeando el freno. No bloquees que me rompes todo el suelo. Tu bombeale. Pam, pam y suelta. Pam, pam y suelta. Bien. Cuidado con el de adelante eh. 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 ett precision님이. Este, perished rope. Este es capacitado. Cuidado con el de adelante eh. esto considere nuke y sueltatit. después la السautre parte de adelante eh. metia en el de adelante eh. Per failed hein. Por favor. Cuidado con el de adelante eh. Cuidado con el de adelante eh. Vead, vead. cemeterycuid your foot. Bien, Vareta, bien Ya, no, si el problema será la más Vamos, Vareta, pedaleale Vamos Tratada, limpia siempre, eh Mirando adelante Bien, Vareta, bien Está haciendo calentar el freno Se te ha salido la cadena, sube el plato O baja Baja el plato Y pedalea Tiro yo un poquito ahí y me paro para grabaros Y ya me meto en el grupo Tiro delante, yo grabo ahí una pasaica Si hay una tía en pelota estoy ahí Voy aquí Amor Amor Amor, equipo Amor 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 La Biblia ¡Para! ¡Para! mucha técnica tío grande no todos hemos corrido campeonato de españa bmx ha ido bastante más fino que tú pedro bastante más fino pero aquí monta otra vez y a la cerdilla y a las ardillas en el árbol fuerte el árbol fuerte ¡Suscríbete! ¡Uy, qué pedazo! Frena, frena, frena ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tienen más peligro, chaval! ¡Finura! ¡Finura! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Flipa, eh! ¡Qué rebote ha pillado en el canal! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Cállate la cámara primero! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Suelta freno! ¡Cuidado! ¡Mira para adelante! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suelta freno! Se habrá bajado Se habrá bajado ya Se habrá bajado ya Por la derecha hay limpio Me gusta los rotos Pero esto No lo que habíamos hecho antes Cuidado con el matorral de izquierdas Qué cabrones ¿Quieres sacar un buen matorral de izquierdas? Sí Si te vas allí Y el depén del bosque se pone vertical lleno de curvas Y hay un montón de trazadas Si grabas ahí y nosotros nos peleamos Está vendido guapo Yo llevo puño americano No está limpiado la senda para pelearse No, no, si no, no quiero el encanto Bueno, ahí es el, ¿no? Sí, ahí va a ser Voy a jugarme la vida hasta allí Cuidado, ahí está Qué cuerda, ahí le queda Quedado No, no, no Aquí empieza la fiesta Quería grabaros ahí la entrada Pero os habéis frenado No, pero tenías que haber puesto más por aquí abajo Ya Vamos, solta el freno Aquí está ya Nico Un saludo aquí para el cámara Vamos a ponerlo en el perfil de la mutua Y ver mutua mur Jesús, guardate En la curla que haces, a la derecha Pero que haces Si, bueno, pero escucha Es que si no te pasa Porque la senda sigue para adelante, ¿sabes? La pista, cuando veas la pista a la derecha Y luego por la senda que corta En el desviador, Cristina En el desviador Esa, esa Corta el desviador Hay agua que le pusieran a las tijas una atrás Un botonico atrás O sea, se vean Ya se vean Y ya se vean Y ya se vean Y ya se vean Vámonos En todos los ojos más tan peor ¡Hala! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡No, que lo vean antes, que no quiero que se me mate nadie! ¡Tírale! 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 ¿A dónde, cabrón? ¡Por ahí, por ahí! Bueno, realmente es por aquí, mira ¿Qué es este? Me apoyas Apoyas en el pino Por ahí, sí, por ahí Escucho, hay una vez que caí cuatro veces aquí Me avisan cuatro ¡Ah! La tenía ya, ¿sabes? Tío, mi cámara ha apuntado a mí, no me veas Cuidado, con el freno adelante, que estoy aquí para cogerte Tío ¡Nos vemos! Venga, tío ¡Ay, ay, 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 ay ay, 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 ay Cuidado con el freno adelante, tú solo bombeando el de atrás ahí no soltando freno si hay que soltar freno cuando viene trialera tira uy como te veo buen sitio para parar los dos pies en plano vareta un pie abajo no los dos en plano es una bajada por aquí por el lado que está de puta madre se podía en el pasado ahora tienes que venir eh traidor cuidado aquí madre mía los cambios y todo lo que sufre aquí venga macho tío que no te saco punta hoy freno adelante olvídate de él intenta trabajar con el de atrás bombeando no quieras correr tienes que pillar el sitio por donde hay que ir no nada se ha pegado mi compañero una pequeña revolcada que quede claro hazlo fácil tío quieres que pase y te marco déjanos a los dos pasar no puedo pegar venga tú busca tu trazada olvídate de mí te has bajado de puta madre claro tío tú de pie encima de la bici bombeando freno de atrás y olvídate de lo demás yo creo que has hinchado mucho la rueda pedalea cuidado pero vas sentado en la bici tío y eso te trae todos los problemas que te trae la bici hay que ir de pie cuando estás bajando siempre de pie a ver si no te has caído con la otra bici en dos años y te vas a caer ahora tres veces si si sigue sigue el camino es por una de esas para abajo pero tú sigue por esta senda que no quiero que te metas en más trialera recto menuda chufa es que antes no se lo había pegado ya sabes que no hay que poner selicraft para hacer enduro hay que llevar pantalón menuda chufa se ha dado ya no hay más huevo ya no hay más huevo ese es bueno ese es técnico ese es técnico yo también yo me llevo aquí ya la voy a ver yo me llevo aquí ya la voy a ver yo me llevo aquí ya la voy a ver yo me llevo aquí he ya la voy a ver yo me llevo aquí ¿Qué hace Crispín? ¿Dónde vas? Tira, tira, que puedes seguir Sí, sí ¡Claro, tío! Vamos, Pedro, dale ¿Qué me haces? ¿Qué me haces, Pedro? ¡Venga! ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Está guapa, ¿eh? Está buena, por ahí también ¡Cuidado! ¡Frena, frena, frena! Estaba claro Por ahí lo he puesto, resto ¿Para qué más fácil? Si lo vas a bajar andando... Ya, yo lo he tirado por ahí Está bien los pancales esos Por eso no he dejado el coche en el barrio, tío ¿Por qué te te vas a...? Me equivocaron, vaya, me chica para más ¿Qué nos falta? Jesús, ¿no? Ah, no Jesús lo viene Dani, 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 Dani Está ahí, está ahí, ¿verdad? ¡Ahí! ¡Venga! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda en el pi! ¡Vale, tío, va! ¡A la izquierda en el pi! Gracias.